Lorena Martínez Rodríguez, dirigente nacional del Movimiento Territorial del Partido Revolucionario Institucional, se pronunció por buscar la candidatura al Senado por la vía plurinominal. ¿Cómo te lo dices, Lorena? ¿Qué pasa contigo? A ver, yo he hecho una solicitud expresa a mi partido que me permita participar en las fórmulas al Senado por la lista nacional. Evidentemente, el Comité Ejecutivo Nacional habrá de tomar las decisiones correspondientes en virtud de la necesidad que tenga el PRI. De antemano, pues a mí me encantaría ir en la lista nacional y poderme dedicar de tiempo completo a las tareas del Movimiento Territorial, como lo estoy haciendo, recorriendo todo el país, armando una estructura que nos permita llevar a la presidencia a José Antonio Mead. Pero bueno, pues finalmente el Comité Nacional decidirá, ¿no? ¿Y te piden competir por mayoría, verdad? Espero que no me lo pidan. ¿Pero te lo pidan? Espero que no me lo pidan, Beto. Gracias. Martínez Rodríguez aseguró tener la confianza de su partido para concederle esa oportunidad. E incluso habló del precandidato a la presidencia de México, José Antonio Mead, de quien aseguró será el candidato hasta el día de la elección, luego de rumores de su salida. José Antonio Mead tiene esas cualidades, primero de ser un hombre de valores, de principios, un hombre comprometido con México, con 20 años de experiencia en el servicio público, un hombre que ha dado resultados en el servicio público, que goza de prestigio nacional e internacional, que tiene la experiencia para poder conducir a México en el proceso tan importante que viene, que es consolidar las reformas que se llevaron a cabo en este sexenio. Porque es un hombre que es intachable, no tiene una sola sombra de duda de su honorabilidad y porque es un hombre comprometido con combatir la corrupción y la impunidad. El PRI por eso decidió abrirse a la posibilidad de un candidato ciudadano, porque lo que buscamos fue la persona que pudiera generar esa confianza en el electorado, partiendo de una realidad. Hoy los ciudadanos están buscando al mejor presidente de México y no se van a fijar en qué partido está, se van a fijar quién es el que puede sacar a México adelante. Lorena Martínez aseguró que José Antonio Mead no es culpable del gasolinazo en México. Aseguró que el precandidato del PAN, Ricardo Anaya, votó como legislador la reforma fiscal en el Congreso de la Unión, cuando Mead fue secretario de Hacienda. Yo creo que no hay que perder de vista una cosa, el paquete fiscal lo votó la Cámara de Diputados y específicamente el tema energético y la reforma energética y sus secuentes la votó Ricardo Anaya. El candidato MIS, hoy por hoy, en su momento secretario de Hacienda, lo único que tiene que hacer es obedecer un mandato del Congreso. Es decir, tomemos en cuenta quién origina la reforma, la aprueba el Congreso y a él solamente le corresponde implementarla. Y tampoco perdamos de vista una cosa, lo que hoy significa liberar los precios de la gasolina es simplemente retirar el subsidio. Hay que explicarle a la gente que lo que estamos haciendo al liberar el precio de la gasolina es quitarle el subsidio a la suburbana de los ricos. Esa es la verdad, le estamos quitando el subsidio a la gasolina de la suburbana de los ricos para que con ese dinero podamos mantener los programas sociales, para que con eso pueda subsistir Prospera, para que puedan tener las becas las madres jefas de familia, para que podamos mantener los hospitales y las escuelas de este país. En otras cosas, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI hizo el nombramiento de Carlos Cota Osuna como nuevo delegado nacional en Aguascalientes. Este cambio obedece a un ordenamiento por parte de la dirigencia nacional. Con imágenes de Betty Torres para el Informativo, Jesús Peralta Medina.